Hola de nuevo amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí les traigo un video informativo sobre la Fórmula E Bueno, como ustedes sabrán, les informo por última vez que la Fórmula E debuta oficialmente este sábado 13 de septiembre Así es, así que no se pierdan, todos los fanáticos del automovilismo, no se pierdan esta increíble carrera Que tal cual les dije en varias ocasiones, son con autos de fórmula impulsados por motores eléctricos Y además, espero que no se pierdan esta carrera Y recordemos que ya como les he dicho en varias ocasiones, debuta en Beijing, en China Ya les recordé además que todos los circuitos son callejeros Y... Y bueno Yo de todas formas, yo ya les dije que también lo voy a ver por la tele Lo voy a ver por la señal latina de Foxport Y espero que sea una interesante carrera La de... la carrera... la primera carrera debut De... Esta gran categoría Bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir Soy TF Coyote F1, que estén todos bien, cami y fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!